Dos días de galas, de gimnaseada, de los 10 polideportivos que tiene nuestro municipio. La verdad en que cada día ha venido una multitud de gente, una multitud acompañada, a quienes participan de las actividades, de los más chiquitos, también acompañar a su familia, a los más grandes y ver que el deporte nos une, que hay un polideportivo en cada uno de nuestros barrios y hoy acá en este polideportivo, número uno, nos encontramos entre todos a disfrutar, a juntarnos, a compartir una noche y a mostrar todo lo que han realizado durante el año y la verdad una alegría que a partir del deporte todo San Fernando sea uno, por eso vamos a seguir invirtiendo en materia deportiva para todos los vecinos de San Fernando. Otro año más la gimnaseada da que hablar, una concurrencia de gente, de la familia, como queremos en San Fernando, nuestro intendente siempre nos pidió del primer momento que integremos a todos, que todos los polideportivos tienen que ser la base de la unidad de todos nuestros municipios, de nuestros vecinos, que hoy lo pudiste ver acá, ¿no? De los 10 polideportivos vinieron a bailar, a compartir con nosotros, a disfrutar, aprendieron durante todo el año, ensayaron, compartieron. A mí me parece bárbaro porque el deporte siempre alienta a la salud y a salir por ahí de una zona de confort, está bueno, está muy bueno. Las chicas tienen la oportunidad de poder bailar, de lucirse, de demostrar todo lo que saben y de poner, digamos, en escena todo lo que practican durante las clases, que es un montón, que se esfuerzan un montón, vienen siempre, dos veces por semana, así que, una genia. Yo soy la primera vez que lo vengo a ver, muy emocionada, porque siendo de la tercera edad es muy bueno que se tendría que aprender mucha gente de esa edad, porque es muy bueno, le hace bien a todas las personas grandes y felicito al intendente por todo lo que está haciendo, más por la tercera edad.